Quiero compartir una reflexión con todos los montevideanos, con todos. Con los que apoyan mi candidatura, con los que no la apoyan y con aquellos que no han decidido aún a quién van a votar este domingo. A mí me gustaría contarles por qué yo estoy hoy acá. Algunos de ustedes se preguntan, ¿cómo llega Laura a pararse acá? Todo esto comenzó con una llamada para pedirme que representara al nuevo gobierno en la elección departamental de Montevideo. Y esa llamada fue fuerte, me movilizó. Hasta ese momento yo había participado como una ciudadana más y veía con gran alegría el cambio cultural que se estaba produciendo en la conducción de nuestro país. Y ahí sentí la oportunidad de pasar de ser espectadora a ser protagonista, de aportar mi experiencia, mi conocimiento, mis ideas y esta vez para el departamento en el que nací y en el que cría a mis hijos. Pasaron casi ocho meses y estoy orgullosa de haber formado equipo, de haber recorrido cada rincón de Montevideo y de haber creado un plan de gobierno que es real y aplicable. Que está hecho para cada monteviana y para cada monteviano. Porque nuestro objetivo es que cada uno de nosotros pueda tener una nueva experiencia con su ciudad. En particular las personas que viven las situaciones más dramáticas, las personas que viven en el Montevideo olvidado, donde no acceden a los servicios más básicos. Con ellos me comprometí cara a cara. Con los que salen de su casa y no tienen ni calles ni veredas. Con los que cuando viene una lluvia fuerte caminan alrededor de aguas servidas. Con los que atraviesan un descampado sin iluminación para ir hasta la parada del ómnibus para trabajar o para estudiar. Con las madres que crían a sus hijos solas alrededor de la basura y reclaman por ayuda. Eso no va más. Es el tiempo de todos los ciudadanos, de los que van a decidir cómo va a ser el departamento en el que vamos a vivir los próximos años. Es tiempo de elegir si seguimos con la misma intendencia que nos viene gobernando hace 30 años o si le damos una oportunidad a la alternancia, a un nuevo equipo que viene con muchas ganas de romper con la resignación y con el no se puede. Fueron ocho meses increíbles porque ni la pandemia logró frenar a este equipo que se preparó como nadie para gobernar Montevideo y dejó todo en la cancha. Estamos prontos y yo me siento completamente satisfecha de haber optado por este camino porque si somos los elegidos vamos a hacer una gran transformación. Yo les pido una oportunidad. No les voy a fallar. No les voy a fallar.